¡Suscríbete al canal! Este es la llegada de la senda computadora, ¿viste? Si tienen los programas de música y todo, esas mezclas van a quedar, papá. ¡Superiores! ¿Oíste? ¡Venga! Por fin, vale. Es más, tú vas a ver qué se demora, va a quedar imbatible. Señor. Es más, Rafa tiene trabajo. Tiene que sentar ya. No, panita, pero mire, eso será como se le pasa el despecho. Porque ese de que Andrina le terminó, ese pana no quiere servir para nada, ¿viste? Vente, pero ahora ya, porque si no llego tarde a mi clase de pilates. Vamos a la noche, viejito. Vaya, vay, vay, sí. Pidge, sabes que estoy full preocupada por lo de Alan y el examen. No has hablado mucho con él, ¿verdad? Vale, yo creo que voy a estar hablando con ese tipo. Es normal que lo pusieron en su sitio y yo ahora estoy libre de culpas. ¿Tu primavera se venía con nosotros? ¿Dónde está Andrina? Andrina, ¿quién te trajo? Porque esa corneta no es del carro de tu prima. Ay, mami. Es que a Stephanie se le pinchó un caucho, ¿tú sabes cómo es ella de Melo? Yo la dejé con Diego, su drama. A mí me trajo Román. ¿Román? Mami, Román, nuestro amigo el músico. O el hijo del director, ¿sabes? No, no sé. Bueno, mami, mira, yo voy al baño, sí. Espero que hayas preparado algo rico de comer porque tengo un hambre. Estoy que me muero de miedo. Y todo es por tu culpa, Marta. Porque si tú no me hubieses puesto tan nerviosa, yo no le cuento a Alejandra la leyenda del colegio viejo. Ay, ya, Romina, tampoco es para tanto. Ya deja de hablar de eso. Mira, además, si esa leyenda fuera verdad, ya estarías petrificada como una momia egipcia. Ay, es que Romina es el colmo, chica. Tiemblas por una leyenda inventada por los popularesuchos esos y no por acusar a Alan. El alacrán, si es de carne y hueso, ¿viste? Pues, ¿sabes qué? Alan no me puede hacer nada porque todo el liceo tiene los ojos puestos en él. Además, no me importa por qué salve a Diego. Mira, perdona que te lo diga, pero ese chamo está fuera de tu alcance, Romy. O sea, Diego ni siquiera se fijaría en mí que soy casi una popular. Él sabe que yo existo. Bueno, sabe que una chama de tercera lo salvó. Ay, no me miren así, yo no soy tan estúpida. Yo sé que Diego no es para mí. Ay, es que a alguien tan bello nunca le pararía una galla como yo, pues. Ajá, ¿y entonces por qué insistes? Ay, es que no puedo evitarlo, mira. Sueño con él todo el tiempo. Cuando estoy durmiendo, cuando estoy despierta, sonámbula. Ay. Es que mira, cuando hoy me dio las gracias y me vio en los ojos por primera vez, fue como si el sueño se hiciera realidad por como unos segunditos. Ay. ¿Ustedes en verdad creen que no tenga posibilidades con él? ¿No? ¿No quieres galletas, Romy? Tome. ¿Cómo te fue hoy? Bien, tío, me fue muy bien. Entonces, ¿por qué escondes la cara como un morroco hoy? A ver, ¿y los lentes que te regalé esta mañana? Ay, tío, es que no sé cómo decírtelo. Lo que pasó fue que iba caminando y me tropecé y se me rompieron. Fue sin querer. ¿Se te rompieron o te los rompieron? Alejandra, ¿qué te hicieron? ¿Te está pasando lo mismo que en Barquisimeto? Mmm, huele rico. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Chévere, mamá, qué rico, vale, platos en los fritos. ¡Epa! Ya va que estoy sirviendo, son para el almuerzo. Roger, ¿cómo está mami? ¡Mami, qué lindo estás! ¡Mi vida! ¡Epa, tramposos! Se aprovechan de mí, ¿no? Tócalo. Miri, ¿tú cómo estás? Bien. Na, 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 me regalaron el último juego de Batman. Vamos, Diego, a derrotar al Guasón. ¡Y al pingüino también! Mira, pero antes hay que comer, ¿oíste? Porque con la barriga vacía no podemos salvar al mundo. ¿Y quién es el duro dinámico? ¡Diego y Roger! ¡Ah, más nada! Atiende tú, mi amor. ¿Aló? Diego, es la mamá de Rafa, ¿él está contigo? No, no, ¿por qué? Es que salió muy mal de la casa. Me dijo cosas feas, si le cuento a su papá, seguro lo castiga. No se preocupe, señora Cecilia, que yo creo que sé dónde está. Tranquila, que yo le busco a su hijo ya. Ay, Alacrán, tú cada día me estás gustando más. Vicky, no te acostumbres, no te acostumbres. ¿Mira quién está allá? El popular llorando porque lo dejó la noviecita. ¡Qué papita, chamo! Mira, le voy a dar a Diego con todo y donde más le duele. Vamos. ¿Y entonces? ¿Andas enguayabado? Sacúbete, Alacrán. ¿Qué pasa, chamo? No, vale, tú siempre nos has caído bien. Y bueno, como sabemos que Andreina te rebotó, te vinimos a ayudar. Sí, ya sé que todo el liceo se enteró. Y por lo mismo, marque en distancia. Porque no estoy para oír a nadie, menos a ti, bicho. Está bien, está bien, tranquilo. Nos arrancamos. Pero qué lástima, brother. Yo pensé que quería saber por quién te dejó Andreina. Alejandra, ¿seguro que no te hicieron nada? Bueno, tío, uno siempre se siente fuera del pota al principio. Pero no, me fue bien. La gente me trató bien y hasta hice tres amigas. Pero lo de los lentes no te preocupes, yo los voy a arreglar. Además, tú seguro me estás diciendo todo esto, nada más que para no tomarte tu medicina. Y, tío, estás enfermo y no vas a hacer nada al respecto. Por cierto, ¿cómo te fue el examen? ¿El examen? ¿Tú sabías que yo tenía un examen? Bueno, supongo que te harían un examen de admisión. Sí, eso mismo me dijo el director. Pero tampoco le creí. Tío, ese examen era muy difícil. Era como de quinto semestre de matemática pura. Yo no le veo nada raro. Seguramente querían comprobar que la niña más brillante del mundo iba a estudiar en su liceo. Aquí hay algo bien raro. Ay, no sé. Nada me cuadra. Hola, madre, ¿cómo estás? Mira, te llamo para decirte que ni los muchachos ni yo vamos hoy a cenar. Así que no te esmeras haciendo ese exquisito puré de tubérculos que tú haces. ¿Será que le cuesta mucho decir puré de papas? ¿Que si vamos a salir hoy con una chica? Pues claro, mami. Tienes que ver cómo levantamos en el colegio. Todas caen redonditas a mis pies cuando les hablo en latín. Convocati melenao. Multis príncipe gracieo con verenetum. Es que se desmayan mal. No vale, chicos. Será indigestión. Hoy mismo vamos a salir con dos. Una es igualita a Britney Spears. Esa es la que menos me gusta. Esa es la de Gualbertico. La otra es como Hillary Dove. Toda una chica intelectual. Esa es la mía. Bueno, pero nosotros no íbamos para el cine foro. Cállate, vale. Me vas a quedar como un loser de la antepadre y madre, ¿sí? Sí, sí, Abraham. Yo te voy a llevar a conocer a las chicas. No te preocupes. Pero primero te tengo que dar unas clases. No vaya a ser que me vas a quedar mal. A clase. Sí, mami. Chao, pues bendición. Estamos hablando. Cuídate. No te me pongas cursi y deja la lloradera. Tú lo que tienes que hacer es entrompar al que te la quitó. Mira, Lacran, yo lo que menos quiero es un consejo tuyo. Anda en basurarle la mente a otro. Está bien. Pero yo pensé que quería saber quién fue que te voló a la noche. Yo no quiero ser una novia. Yo te lo puedo decir. No tengo rollo. Deja de darte tanta bomba y habla de una vez. Mira, Lacran, a mis panas no los tocas. Ya tú me des muchas y no como nada para cobrártelas ya.